Doy gracias al dios que fuere por mi invicta alma, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¡Pum! ¡Black Power! Saludos amigos, sorprendente aparición de Morgan Freeman, un entrenador que siempre andaba vagabundeando por las categorías inferiores y que ahora en el Hamburgo está aprovechando la oportunidad. Manager del mes de agosto, como veis, llega y besa el santo. El mejor jugador del mes fue para Cochielo, el francés del Colonia, ex del Niza. Nos quedamos en la jornada 3 con el Hamburgo líder, pues bien, os resumo lo que ha sido septiembre, jornada 4, goleamos al Dinamo de Dresden en su casa con un gran Fiete Arp, que está en racha, como podéis apreciar, con este golazo. Marcó 2 en este partido. En la jornada 5 también ganamos, pero en la 6 llegó el Batacazo en casa ante el Jan Regensburg, un equipo que lucha por no descender. Nos la lió, nos sorprendió, los chicos se confiaron tal y como comentó en rueda de prensa nuestro ídolo Morgan. Los jugadores captaron el mensaje y en la jornada 7 volvieron a la senda de la victoria ante el Greuther Fjord, que está en descenso. La nota negativa llegó tras confirmarse la lesión de Arp, no muy grave, pero que se notó en las dos siguientes jornadas en las que no pudo estar por un golpe en la pierna. La jornada siguiente llegaba el derbi frente al San Pauli, que para los que no lo sepan se llama Hamburger Stad Derbi. ¡Qué pronunciación, por Dios! Y bueno, esa lesión de Arp me obligó a cambiar el sistema y a jugar con un 4-4-2. En vez de Arp metí a un centrocampista más, a Hunt, y la soga solo estaba de delantero centro, junto a Neyri en la banda derecha y Jairo por la banda izquierda. Se presumía apasionante este derbi, estábamos segundo con un partido menos, podíamos aspirar al liderato, y aquí vemos a nuestro ídolo Morgan, y el partido empezó con la posesión de pelota por parte del Hamburgo, como queremos jugar con la pelota, además teníamos un buen centro de campo con Hunt y Holby, que les gusta tener la pelota. Y en esta primera jugada, nada más sacar el balón, se muestra la idea del Hamburgo, que bueno, necesita también paciencia con Morgan. Aquí vemos a Neyri, que está esperando a que doble Sakai. Sakai va a centrar, por casi remata ahí Jairo. Y aquí recupera a Mangala, que es una escoba, parece Kante. Y bueno, aquí vemos intentando iniciar jugada Jairo, ve que no puede, sigue intentándolo Jairo, un peleón, un crack, el de Cantabria. Y aquí vemos que es fuera de juego Neyri, se mete fuera de juego un jugador que promete mucho, pero es un poco cabra loca, tiene que controlarse un poco y hay que educarle al chaval. Aquí un centro de Jairo y Neyri, que remata, pero se va fuera por mucho, diría yo además. Le falta también definición al bueno de Neyri. Terminó la primera parte y en la segunda empezó apretando el San Pauli. Salimos un poco dormidos, porque el San Pauli también es verdad que apretó bastante. Fue un partido muy táctico, muy igualado, como suelen ser los derbys. Aquí una sucesión de corners lanzados por el San Pauli, que tuvo sus ocasiones también de ganar el partido. La verdad es que nos estamos mostrando en juego aéreo bastante seguros, a pesar de esta ocasión de San Pauli. Estamos muy seguros en juego aéreo. Saqué a Ito en lugar de Jairo y me empezó a revolucionar el partido. Aquí un centro que, bueno, muy pasado. Pero la verdad es que lo que hizo Ito a lo largo de los minutos que estuvo fue bastante interesante. Creo que debería sacarle más minutos. Estoy pensando en sacarle también de titular algún partido, pero es verdad que Jairo me está jugando bastante bien. Aquí ocasión por casi de Holby, gran disparo. Y lo que decía, Ito me jugó muy bien en esos minutos y le voy a empezar a dar más oportunidades. Esta es una ocasión en la que estuvo a punto de marcar el gol de la victoria en el 86, por poquito. El bueno de Ito. Muy menudito, pero peleón y rápido. Otra corner, pero aquí otra vez muy poderoso. El Hamburgo en juego aéreo terminó el partido con esa jugada. Y bueno, un empate que yo creo que le viene bien a los dos equipos. El Hamburgo porque era líder, seguía líder. Y el San Pauli porque le ayudaba un poquito a subir la tabla de clasificación. En la siguiente jornada perdimos nuestro segundo partido ante el Darmstadt. Fue una derrota que nos hizo daño. Morgan tuvo un duro trabajo para levantar a los chicos durante la semana. Llegó una buena noticia con la nominación de Olbi a jugador del mes. Pero finalmente se lo llevó a Damian, jugador del Jan. En la siguiente jornada logramos empatar ante el Bokum. Que nos puso las cosas también muy complicadas. Tuvimos que empatar el partido y seguíamos con esa mala racha de resultados. Finalmente ganamos al Magdeburgo 0-3 y pudieron ser más. Fue la reaparición de Arp que retrasó su recuperación y se notó su llegada. Muy importante su vuelta porque llegaba al partido cumbre de la categoría el Hamburgo-Colonia. Los dos equipos favoritos para ascender directamente en el que el Colonia llegaba mejor. Podríamos decir eso sí. Pero nosotros queríamos demostrar que éramos muy buen equipo. Estadio lleno, jornada 12. Un partido que podría resultar clave. La afición estaba volcada con el equipo. Vamos a ver porque jugábamos los dos equipos más goleadores. Podríamos decir los dos equipos con más calidad. Esta es la alineación. Pollersberg, Santos, Van Drongelen, Papadopoulos, Akai, Mangala, Holby, Neiri, Jairo, Arp y La Soga. El 11 de siempre. Aquí vemos la alineación del Colonia que tiene futbolistas de nivel que deberían de estar incluso en la Bundesliga. Como Córdoba, Ecosielo, Héctor, Meré. Jugadores de mucha calidad. El partido no podría ser de otra forma. Empezamos empujando. Estábamos muy motivados tras la victoria ante el Magdeburgo. Y empezamos empujando teniendo la posición de la pelota como de costumbre. Con Mangala, Holby, que es el creador de nuestro estilo. Y Mangala, que es la escoba, pero también sabe crear juego. Arp, que resultó clave en este partido también, como suele ser de costumbre. Ha adquirido un rol muy importante. Y en esta primera oportunidad ahí vemos que Arp ya estaba ahí haciendo de las suyas. En la siguiente jugada, después de este saque de banda, vamos a ver a Mangala, la escoba, tirando. Y por casi, por muy poco, ese disparo que entra. Pero al final no fue así. El Colonia también es un equipo que juega al toque. Como estáis viendo, saca la pelota de corto. Y quería también tratar la pelota, dominar el partido. Nosotros queríamos la presión, queríamos robar la pelota cuanto antes. Y en esta jugada recuperamos, Mangala inicia. Jairo enseguida de primeras para Arp, que encuentra hueco y sigue corriendo, sigue corriendo. Hasta que por fin encuentra ahí lo que quería, un penalti al menos. Penalti clarísimo de Ries. Un penalti que no tiene duda alguna. Vamos, clamoroso. Morgan, que decía, pero vamos, clarísimo. Y vamos a ver los penaltis, que yo soy muy malo. Pero al final ahí está, ahí está la soga que se reencuentra con el gol. El gran la soga. Que quiero que, quiero que llegue a la selección. Joder, quiero a un la soga en la selección. Que todavía tiene edad para entrar en alguna convocatoria. A ver si me hago cargo de la selección alemana. Quiero hacerme cargo también de la selección alemana. Y me llevaría a la soga, pero vamos, clarísimamente. Porque es un goleador y realmente pues para llevarse a Mario Gómez, pues me llevo a la soga. ¿Qué quiero que os diga? Así que nos adelantamos. Teníamos lo que queríamos, ese 1-0. Luego, en esta primera mitad, ya nos empezamos a echar para atrás. Y es verdad que el coloniano se echó para atrás. Porque jugó muy bien al toque, apretando. La máquina puso todo de su parte. Que cuando se pone en modo intratable, no hay quien pueda con ella. Y aquí vemos algunas ocasiones. Como está el saque de esquina de Meret. Al final de la primera parte, terminamos con ese 1-0. Y tras la reanudación, pues la máquina siguió en modo intratable. En modo abuso. Y es que cuando se pone así, poco se puede hacer. Ni el estilo de juego, ni nada. Este es un paradón de Pollersbeck. Impresionante. El portero de 24 años. Aquí vemos a Bocajarro. Muy difícil, es verdad que tira un poco al muñeco. Pero ojito, eh. A la parada. Con la pierna. Un poco también con la zona de los huevos. Pero un paradón en toda regla. Aquí un saque en corto de córner del Colonia. Que bueno, que siguió intentándolo. Pero bueno, nosotros nos manteníamos también muy seguros en defensa. Tenemos a un portero como Pollersbeck. Como ahí veis, un paradón. Y que estoy recibiendo ya ofertas por él. Pero de momento vamos a ver qué dice su agente. Esta es una jugada que iniciamos de contraataque. En la que Jairo tiene todo para centrar. Pero defiende muy bien el Colonia. Coge, rechace, mangala y no se lo piensa. Tira un poco flojo y la para el portero con... Saca con... Y bueno, inicia la jugada el Colonia. Pero recupera, mangala, la escoba, siempre la escoba. Holby pasa para la soga y se queda solo Neiri. Neiri va a meter gol, Neiri. Pero, por Dios, Neiri. Por Dios, Neiri. La que me falla la definición de Neiri. Pésima, como siempre. Aquí pierde un balón. El jodido Sakai que no para de perder balones. Le voy a quitar del once. Y por casi nos cuesta un gol. Sakai. Sakai, eh. Sakai que ya me está cansando. Y aquí otra vez recupera Sakai. Pero mira lo que hace Sakai. Perder la pelota otra vez. Hasta los huevos del mismo Sakai. Inicia contraataque el Colonia. ¿Y qué pasa? Pues el gol. Claro, ahí en esa zona de juego no puedes perder la pelota, querido Sakai. Y yo creo que te vas a jugar el puesto, hombre. Porque la verdad es que dos pelotas ahí perdidas que no puede ser. No puede ser. Morgan ha tomado cuenta de ello. Y veremos, eh. Veremos qué pasa con Sakai. Que... Hijo de mi vida. Aquí el gol. Además en el minuto 86. Que ya teníamos la victoria ahí a nuestro favor. Y no puede ser. Esos balones perdidos que nos cuesta un gol y los tres puntos. Era el liderato. Aquí en el descuento, Ito empieza la jugada por banda, quiere regatear, profundiza, centra, pero finalmente defiende muy bien el Colonia. Y termina el partido de esta manera. Un partido muy luchado por el Hamburgo. Yo, orgulloso de ellos, pero con fallos que se pueden, que se deben arreglar porque no se pueden perder esos balones. Y como he dicho, terminó el partido con estas declaraciones del gran Morgan Freeman. Contento por cómo habían jugado, pero bueno, vamos a ir arreglando esos fallos, esos desperfectos para intentar ascender. Porque es verdad que nadie nos dijo que iba a ser fácil. Y bueno, tras este empate acabamos tercero en esta jornada 12. El líder del Colonia que se salvó en los últimos minutos. Y llegó la siguiente jornada en la que ganamos a Laue por 1-2. Una victoria que llegó también en los minutos finales. Y que nos valió para remontar y quedar segundos. Acabamos este capítulo quedando segundos. Todavía ahí con la lucha por el liderato a dos puntos del Colonia. Tengo que decir que ya he estado visionando jugadores para intentar fichar en enero. Me gustaría que me dijerais jugadores y que los ojeara también. Pero bueno, yo ya tengo mis jugadores que ya veréis en el próximo capítulo. Porque llegaremos a enero ya. Os quería también enseñar los jugadores canteranos que he subido. Como Gautier, Herbe Gautier. Un medio centro-izquierda. Con unas características bastante interesantes. En lo físico la verdad es que promete bastante. Incluso en lo técnico. Así que hay que tenerle un buen ojo. Hay que intentar mejorarlo. Y con 17 años subirlo a la primera plantilla. También tenemos a Marcus Falke. Alemán lateral izquierdo. Este un poco inferior a Gautier. La verdad se ha dicho. Pero que también es interesante. Y él por último. El portero Marcus Bauer. Muy contento con Pollersberg. Pero es muy posible que otros equipos se fijen en Pollersberg. Así que hay que estar atentos a Marcus Bauer. Porque puede ser nuestro futuro portero. Y tiene la verdad una pintaza increíble. También decir que bueno. Aquí os muestro jugadores que he mejorado. Y he subido al primer equipo a un lateral derecho. Félix Becker. Al que le voy a dar oportunidades. Porque ya sabéis la manía que le he cogido a Sakai. Así que bueno. Le voy a intentar mejorar. Como a estos jugadores. A Arp. A Gautier. A Bauer. Bueno a los jugadores jóvenes sobre todo. Y nada. Hasta aquí este capítulo 2. Que ha sido apasionante. Con dos partidazos. Llegaré al capítulo 3. Con los fichajes de invierno. Y con muchas cosas más. Con ese objetivo prioritario. Que es el ascenso a la Bundesliga. Donde se merece este gran club. Os agradecería un like. Si os ha gustado el vídeo. También os invito a suscribiros al canal. Y a seguirme por Twitter e Instagram. Ya sabéis. Mucho fútbol amigos. Y mucho FIFA. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!